Se cumple el año de la operación, soplad conmigo. Hola a todas, bienvenidas a mi canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo muy especial para mí, así que vamos a comenzar. Bueno, pues es increíble que ya haya pasado un año de mi cirugía, de mi operación y es como surrealista, ¿no? Porque es como que ha pasado súper rápido, ahora he hecho la vista atrás y digo, es que ha pasado tan rápido este último año. Es increíble. Bueno, pues os voy a contar un poco cómo fue la experiencia que tuve en el hospital, después y cómo estoy ahora mismo. Y bueno, en el hospital la verdad es que fue una experiencia bastante buena por lo general. Ingresé domingo por la tarde, me operaron lunes a primera hora de la mañana. Fui la primera, por suerte. Y la verdad es que, bueno, aunque ese día creo que estaba sola o era alguien de otro grupo que no pertenecía a mi grupo. Entonces realmente estaba sola y la habitación te ponen sola. La verdad es que yo no tuve gran cosa llamativo, lo único que sí que tuve bastantes angustias debidas a la anestesia. Algo que también es normal. No llegué a echarlo. Llegué a poder controlarlo con respiraciones, eso es lo típico de respiraciones. Entonces, te voy a controlarlo. Y bueno, pues salí creo que, si no mal recuerdo, sobre las 11 o 12 de la operación y me subieron a las 3 y media a planta, a mi habitación. Todo salió perfecto. No hubo ninguna complicación ni nada del otro mundo, salvo lo que digo que es las angustias. Y es algo al final normal, ¿no? De cierta manera la anestesia puede llegar a hacerte ese efecto. Yo estaba bastante tranquila, sorprendentemente. Pensaba que iba a estar muy nerviosa. Pensaba que incluso me iba a poner a llegar a despedirme de mi hermana, que era la que estaba conmigo. Porque por circunstancias externas a mis padres no podían estar. Por desgracia no estaban presentes, pero sé que sí. Pero sé que sí, que estaban conmigo realmente. Estaban pendientes, obviamente. Lo que no podían era estar allí presentes. Pero estaban totalmente conmigo. Las circunstancias de la vida, ¿no? Pensaba que me iba a poner a llorar. Es más, cuando me despedí de mis padres en casa, me puse a llorar. Pero, sin embargo, mi hermana estaba tan tranquila dentro de la cirugía. Siempre he tenido esta sensación de que pasara lo que pasara, yo ya iba feliz a cirugía. Sabía que lo que estaba haciendo era bueno para mí, tanto de futuro como en ese momento. Entonces iba muy tranquila. Además que los cirujanos me daban bastante confianza. No es de esas veces que una persona dice, uff... No, me daban confianza los cirujanos. Y nada, bueno, bajé a planta. O sea, bajé a planta, no bajé a lo que es la zona de las cirugías, a lo que te tienen antes de la presión y después. Que se le llama El Despertar, por lo menos lo conozco así como El Despertar. Estuve en esa sala, vino a verme uno de los dos cirujanos, porque aquí en Alicante te operan dos. Luego me llevaron a la puerta del quirófano. Allí se acercó también el otro cirujano a hablar conmigo, porque estábamos esperando que viniera el anestesista. Y, bueno, el anestesista antes de entrar también se acercó a hablar conmigo. Y recuerdo que alguna enfermera más y demás. Todos súper majos, súper simpáticos. Un equipo estupendo, de verdad. Yo tenía mucha... No puedo decir miedo y tampoco puedo decir nervios, pero era como algo que sí yo tenía ahí en el pensamiento constante y que me daba mucha cosa. Y es que me habían dicho que cuando entras a quirófano te hacen así con la bate, te dejan completamente desnuda. Y me daba cosa ese momento tan violento que te dejaban así desnuda tal cual. Y la verdad es que no. No sé si lo tuvieron en cuenta por mi edad o por qué, pero mis compañeros me han contado que les quitaban la bata así. A mí, sin embargo, me tumbaron en la camilla con la bata. Sí que es verdad que me cortaban de aquí de las mangas a lo que es el cuello, como para dejar la parte de atrás, ¿no? Para quitar los sellos así luego. Pero estando despierta no me lo quitaron. Entonces, bueno, es lo que digo. Mientras estaba yo consciente, no pasó. Cuando me llevaron a planta, pues estaba aún con la anestesia, ¿no? Entonces pues estuve durmiendo un rato y a las 7 de la tarde yo ya no aguantaba más la cama. Es lo único que os digo que sí que lo pase mal el tema estar en la cama. Pero en eso y en lo que es la recuperación me dolía muchísimo la espalda. Yo necesitaba incorporarme. Pregunté si podía y me dijeron que siempre y cuando no hicieron un sobreesfuerzo y no sintiera ninguna molestia, que podía hacerlo. Esto, si vas a operarte, yo te recomiendo que se lo preguntes al médico, a la enfermera. Eso no lo hagas tú por tu cuenta. Yo pregunté y me dijeron que sí, pero con precaución pude hacerlo. Al día siguiente vinieron a visitarme los cirujanos y cuando vinieron ya estaba tan bien sentada. Igual, me levanté súper temprano, no aguantaba la cama, me dolía muchísimo la espalda, no lo aguantaba. Y vinieron sobre las nueve o así. Y como digo, yo ya estaba sentada en el sillón que hay porque es un sillón, por lo menos aquí en Alicante, es un sillón especial. Se levanta las piernas y todo con motor, se levanta lo que es el sillón, se baja, es un sillón especial. Incluso puede quedar totalmente recto como si fuera una cama. Es un sillón, la verdad, sorprendente. Y nada, estuve toda la mañana, tenía que salir a pasear mucho por lo que es el pasillo. El primer día iba cogida de mi hermana y los pasos que me costaban. Pero luego ya el siguiente día de la operación, o sea, el primer día me refiero, el día de la operación iba a coger a mi hermana. Pero luego ya el siguiente día iba con el palo este típico del gotero, ya iba bastante bien. Y nada, así fueron los dos días siguientes de la operación. Pasear mucho, estar en la cama, estar en el sillón y poco más. Entonces me metieron el alimento que me debía, que como digo siempre no me voy a meter en estos temas, porque esto es con médico y no me voy a meter para que no haga nadie nada. Y me dieron el alta y cuando yo llegué a mi casa los gases, yo ya no los tenía. Sé que hay gente que va a su casa, aún tiene gases, que los gases tienen dolor comparados con el de un infarto. Pero yo no tenía nada, yo era gas, es la sensación esta como que estás hinchada y de vez en cuando me daba como un hipo. O de estos hipos como intento hacer así como para adentro, es lo único que yo tenía. Más de ahí, nada, ya te digo, los tiré todo en el hospital. Y nada, la recuperación después pues fue cama, 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 porque es un mes a reposo absoluto, no puedes hacer nada, no hacer nada de peso ni nada. Yo, los primeros, el primer mes dormí todo el tiempo boca arriba, porque me dijeron en el hospital que dormía boca arriba, que no me podía girar ni nada. Tenía en la espalda, que vamos, solo sentía dolor en la espalda, no aguantaba más el dolor. Y cuando fui a la primera revisión, que fue con el cirujano al mes de la operación, le pregunté si ya podía dormir y me dijo que sí, que podía dormir. Como a mí me daba ganar desde el minuto uno. Y que ¿quién me había dicho eso? Pues me lo ha dicho en el hospital. Le dije ¿quién? Y me dice, pues no, es mentira. Puedes dormir mientras a ti no te duela ni te moleste, como quieras. Y un mes sufriendo para nada. Al principio necesitaba ayuda para incorporarme, necesitaba ayuda para vestirme, hasta para levantar los brazos. Prácticamente para todo. Porque, a ver, esto es como todo, ¿no? Cada uno tiene una recuperación diferente y yo, el levantar, me tiraba de las cicatrices y no podía. Levantar los brazos, no era. Además de que estaba súper cansada y me dolía todo el cuerpo. Me fatigaba muchísimo. Andaba, mi casa, porque no es muy grande, el pasillo no es muy grande. Y andar ese pasillo me parecía un suplicio. Luego tenía que andar mucho también por casa. Y me parecía un suplicio, o sea, me fatigaba muchísimo. Luego me cogía dolor aquí, en esta parte de aquí. Un dolor súper intenso en ambos, pero sobre todo en este. En un... Era andar y cogerme dolor ahí. No sé a qué se debe, pero era así. Era exagerado. Hoymente poco a poco me fue yendo el dolor. Fui... Cada vez me fatigaba menos. Igual que el caminar, al principio andaba súper, súper, súper despacio. Y poco a poco fui caminando normal hasta que ya pude andar de la velocidad que yo quiera. Y nada, me dijeron que eso al principio es muy normal en esta cirugía. Porque es una cirugía muy complicada. Al final están tocando tu órgano vital. Y pues te cansas. Luego, durante los siguientes meses, como digo, bueno, pues vas siguiendo la dieta que te mandan. Siguiendo las pautas que te dicen. Ahora puedes comer, ahora no puedes comer. Pues ahora tienes que comer así, pues ahora tienes que comer así. El ejercicio igual. También te van diciendo, pero también tienes que escuchar tu cuerpo. Porque... Aunque yo ya puedo hacer vida normal. Y hago así porque... A mí aún hay cosas que me pasan. Y hay gente que no le pasa. Y como digo aquí, es escuchar a tu cuerpo. Yo no puedo comer, por ejemplo, al mediodía, ¿vale? Hacer mi comida normal. Digo normal en el sentido de una comida, ¿vale? No digo a cantidades. Que sé que os podéis malinterpretar porque os conozco. Digo una comida, ¿vale? Sentarme a comer, como siempre, como otro día. Y ponerme a hacer cosas. Imposible. Porque empiezo a sentirme como hinchada. Y me da hipo. Y no he llegado a más. Yo no he vomitado. Yo no he tenido... No me he sentido mal. De ponerme malísima. Por suerte, he controlado mucho el qué comer y cuánto comer. Entonces no me ha pasado. Yo lo único es eso. El movimiento. Es como que me cuesta hacer la digestión más de lo que yo antes. Yo antes comía y me ponía a hacer cualquier cosa. Me agachaba y no me pasaba nada. Y ahora sí. Por ejemplo, agacharme recién comía. Imposible. Descartado. No puedo. O sea, hacer algo como de fuerza tampoco. Porque como os digo, es como que me sube. No es que la sensación está de que te subes como que vas a devolver, te sube ardor. No. Que es como que me hincho. Esto es como que se me pone aquí y me quedo como inflada. Una sensación muy rara. Es como cuando comes mucho y estás hinchado o no te puedes mover. Pues esas sensaciones. También lo que me ha pasado este verano, recasco, este verano, es que cuando salía a hacer ejercicio, cuando andaba mucho o iba a algunos sitios, me mareaba. O sea, empezaba a sentir, no te mareas, pero sentaba como que se me iba un poquito la vista y yo perdía como el equilibrio. Mi sensación era esa, pero realmente no estaba así. Empezaba a faltarme la respiración. Empezaba a tener calor agobiante. Y mi hermana y mis padres me han dicho que me ponía blanca. Y bueno, lo he comentado ya al médico. El médico me ha dicho que son bajones de azúcar. Que al final le puede pasar a cualquiera en verano. Pero a mí, teniendo en cuenta la situación, pues todavía más. Porque al final el agua, por ejemplo, no me entra una cantidad normal de agua. No soy una persona que puede beberse dos, tres litros al día. Si quiere, si le da la gana. Yo no. Yo es entre comidas y no puedo muy seguida porque me he hincho muchísimo. Me pongo mala y no es blanca. Y también este verano, que bueno, pues al final es de lo mismo. El calor, una mala hidratación porque no entra más agua en mi cuerpo de la que yo quisiera. Y también la alimentación, pues al final, aunque yo diga, uy, no tengo más hambre. Cuando estoy llena, pues el cuerpo necesita, ¿no? El combustible. Subir escaleras antes o después de comer me ponía malísimo. Un dolor en la espalda aquí, en esta parte de aquí. Y se me iba hacia el centro. Oh, qué mala me ponía. O sea, me pasó dos veces y dije, voy a procurar que si tengo que subir escaleras, a no ser que me vea 100% obligada, no lo voy a hacer. Recién comida, me refiero. Y si subo las escaleras, no voy a comer hasta que no pase un rato. Porque, o sea, me ponía malísimo. Un dolor que no os hacéis una idea. Pero es, otra vez, lo mismo. Porque yo ya había subido escaleras de manera normal, igual que bajado, o sea, pero este verano, cuando lo hacía, me pasaba eso. Yo creo que es debido a eso, al calor, muchos factores ahí que se juntaban. Mi caída del pelo, sí. O sea, a ver si consigo algún que he conseguido pelo. No sé, a lo mejor no lo veis, pero bueno. La caída sigue. Le he preguntado al médico y me ha dicho que se parará aproximadamente a partir del año de la operación. Bueno, no me dijo aproximadamente mi hijo, a partir del año de la operación. Entonces, bueno, pues supongo que empezará ya a pararse aún. Así me gustaría pedirle a la médica a ver si puedo ya tomarme vitaminas o qué puedo hacer ya. Para, bueno, ayudar también. Porque me he estado tomando, muchos me habéis dicho por TikTok que me tomara. Pero es que me he estado tomando ya. Lo que pasa es que el cuerpo tiene que descansar. Entonces, he tenido que parar una temporada para... Porque si no te puedo hacer efecto rebote. Y no estoy yo para esas cosas. Yo mi pelo... Como os digo que esto es, digamos, un tercio de mi pelo. De manera normal. Mi pelo normal es un tercio. Yo esta raya no la tengo. Tengo muchísima aquí falta. En esta parte del centro donde más falta. Y yo llevo normalmente la raya en este lado. Pero ya empezaba a aclararse. Y entonces, pues he cambiado ahora aquí. Que eso es otra cosa que, bueno, yo al final, pues por mis conocimientos, el pelo como que se vicia, digamos de alguna manera. Si tú siempre lo pones de un mismo sitio, en una misma posición, pues va como cuando las carreteras pasa la carretera. No, la carretera. El coche siempre, no la rueda. Va pasando y al final que va haciéndose una erosión. Pues esto al final es algo parecido. Siempre, pues al final se va como desgastando esa zona. Que no quiere decir que te estés quedando carga de esa zona. Ni quiere decir que te esté cayendo más. No, simplemente como que se va haciendo esa formita. Tu cabello se va haciendo adaptando a la forma. Entonces, si a eso le añadimos la falta de cabello que me estaba creando, pues se incrementaba todavía más. Entonces, pues he ido, empecé con la raíz en medio, luego me la puse aquí, luego aquí. He ido como bajando hasta que ya no podía bajar más porque si no, ya la raíz es aquí abajo. Entonces, bueno, pues ya he cambiado a este lado y bueno, pues el pelo que empieza a crecerme. El pelo, lo que es la largura, pasa exactamente lo mismo. Yo lo llevaba súper largo, me lo corté una cosa por aquí. Y bueno, pues me ha crecido. Más o menos lo rubio que llevo. Que yo me suelo hacer las mechas una vez al año. Entonces, pues todo eso que me ha crecido, pero bueno, me lo tengo que volver a cortar por lo mismo. El pelo, cuanto más largo, más pesa y luego también al pesar más, pues se hace como más pegadito a la cabeza. Entonces te da más sensación de que te falta cabello y lo puedes disimular menos. Si tú lo cortas, por ejemplo, simplemente por aquí, ya el pelo no pesa, entonces crea más volumen, no lo tienes tan pegado y puedes disimular un poquito más. Luego, aparte, es una cosa que también yo he hecho siempre de manera natural. Es una cosa que he hecho siempre porque me gusta cuidarlo, tengo ese conocimiento también. El cabello necesita sus vitaminas y sus historias. Yo lo que digo, no, el cuero cabelludo necesita también hidratación, necesita también vitaminas, necesita también de todo. No solamente echarnos crema en los brazos. Entonces yo siempre he usado champús anticaída, he usado ampollitas para la caída, todo ese tipo de cosas. Por lo mismo uso, por ejemplo, ronquina. Todo eso es bueno para nuestro cabello. Al final, como digo, estás como alimentándolo. Entonces, si antes lo hacía, pues ahora más todavía. Acabo de pasar por la última revisión del cirujano. La siguiente la tengo dentro de un año y, bueno, pues ya me ha dicho cómo está mi situación en este momento. Y es que el efecto de la operación ya ha hecho, ya se ha completado. A mí aún me quedan kilos de encima, pero eso ya lo tengo que hacer de manera natural, digamos, de alguna manera. Y, bueno, al final mucha gente dice, ay, eso es que no lo has hecho bien. No, todo lo contrario, yo lo he hecho bien, pero, bueno, cada cuerpo es un mundo. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo el metabolismo lento, lo cual, pues, hace que vaya más lento. Luego, aparte, tenía muchísimos kilos. Si me hubieran operado cuando yo me apunte, estaría, de verdad, estaría en un peso ideal para mí. Pero, bueno, pasaron nueve años de ese momento y me operaron a nueve años de haberme apuntado. Cogí más kilos y, al final, es lo que hay. Pero, también es cierto lo que me ha dicho el cirujano, y es que yo estoy sana. Y, aunque no he llegado a una cantidad baja de peso, sí que hemos conseguido la meta de la operación. Y es que yo esté sana, que no tenga riesgo de coger enfermedades. Y, a lo mejor vais a decir, ay, ¿cómo que no? Si estás en una besa. Sí, pero, según el cirujano, no. ¿Y a quién es el médico? Él. Pues a quién le voy a acercarlo, a él. Bueno, como decía, estoy sana, tengo menos riesgo de coger este tipo de enfermedades. Aunque riesgos tenemos absolutamente todos, pero, bueno, la obesidad es un factor de riesgo para ciertas enfermedades. También he ganado calidad de vida, que eso es súper, súper importante. Y, al final, lo que me dijo, me preguntó y le dije, bueno, pues que ya podía andar sin fatigarme, subir escaleras sin fatigarme. Puedo tirarme al suelo, arreglar, no sé, algo que hay en el suelo y tirarme, en un cajón, ¿no? Tirarme al suelo, arreglarlo y luego levantarme sin que me cueste. Aunque parezca que no es importante, sí que lo es. El ir a una tienda y en poder encontrar ropa con facilidad, el sentirte bien contigo misma. Y, entonces, él me dijo, dice, pues ya está, ya hemos ganado. El motivo de la operación y la meta de la operación es conseguir todas estas cosas. Que tú estés sana, que te sientes bien, que te sientas bien. Entonces, al final, es con lo que yo me quedo. Obviamente voy a seguir con una alimentación sana, equilibrada. Voy a seguir haciendo ejercicio. Sigo haciendo ejercicio, sigo haciendo este tipo de vida. Y no sé si el nutricionista cuando vaya, que tengo el mes que viene, me pondrá otra alimentación o ya me dará la alta. No tengo ni idea. Sea como sea, como digo, yo voy a seguir para adelante luchando por mí, por mi futuro y por mi salud. Y ya está, es así. Al final, mucha gente se piensa que esto es, llegas, te operas y te quedas así. Hay gente que sí que le pasa, porque como digo, tiene un metabolismo rápido, un metabolismo normal. A lo mejor el único problema que tenían era que comían mucha cantidad, que hay gente que pasa y que no pasa nada. No es ni mejor ni peor, ¿vale? Pero hay gente que está en ese sentido. Entonces, bueno, pues en cuanto se quitan comida, pues adelgazan. Porque tienen un metabolismo normal y no tienen una alimentación buena antes. Y ahora sí, pues bajan de peso. Pero hay factores, como por ejemplo hay gente que tiene ansiedad, hay gente que tiene enfermedades, hay gente en mi caso por ejemplo en metabolismo lento. Y todos esos son factores que pueden ayudar o empeorar la situación. Y en mi caso, bueno, pues ha ido la cosa más lenta. Pero como digo, estoy muy satisfecha con lo que he hecho, porque yo sé lo que he hecho, cómo lo he hecho. Y al final es lo que me tiene que quedar a mí, el estar contenta conmigo misma y no tener ningún cargo de conciencia y por suerte no lo tengo. Hay gente que por TikTok me ha puesto que me engaño a mí misma y demás. Yo no me engaño a mí misma. Como digo, yo sé lo que he hecho, lo que no he hecho y no me tengo por qué engañar. Y ya está. Y también sé lo que tengo y lo que no tengo. Sé lo que me ha dicho el médico y lo que no me ha dicho el médico. Y entonces al final es con lo que yo me quedo. Así que bueno, pues he cumplido un año y estoy feliz por este año. Me ha cambiado la vida por completo. Y obviamente, como digo, voy a seguir adelante luchando. Gracias a todos los que habéis venido nuevos a raíz de todo esto. A los que ya estabais. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Ya hasta aquí el vídeo de los que os ha gustado. Dadle manitas a arriba si os quedáis a mis redes sociales y a te va la campanita. Recordad que todos los domingos, miércoles y viernes el capítulo no son guapas. Y que aquí todos los domingos a partir de las seis y media. Adiós. Adiós.